Por su sexto año consecutivo, la diáspora dominicana se reunió en la capital del país para celebrar Dominicans on the Hill, una conferencia que resalta el gran impacto de todos los dominicanos en los Estados Unidos. Tuve la dicha de ser su maestra de ceremonias y conversar con compatriotas que están dejando el nombre de los dominicanos en alto. No solamente somos maybolistas, tenemos congresistas, el caso de Espallá, que nos llena de mucho orgullo, personas destacadas en la Casa Blanca, en el Congreso, embajadas, un sinnúmero de personas que en verdad nos llena de mucho orgullo a todos los dominicanos. Hennessy, realmente es un sueño hecho realidad porque un tiquetito del Bronx que está haciendo chistes con su corito y ahora estamos aquí en el Capitolio, mi hermano, en Washington, D.C. con suero de cashmere, para que den claro. Wow, qué fino vino el Capitolio. Fefita, ¿cómo usted se siente de haber formado parte de Dominicans on the Hill? Feliz y contenta. ¿Cómo tú crees que me puedo sentir representando especialmente a la República Dominicana y la mujer orgullosamente acá en el Capitolio? Ayer que tuve la oportunidad de estar en Casa Blanca, un recibimiento maravilloso. Me comió un puerquito asado, mi amor, que me encanta. Estaba rico. Yo lo probé, Fefa. Y estoy muy agradecida, muy agradecida, de verdad que sí, súper agradecida. Muchas gracias. Se dice que después de la parada dominicana en Nueva York, este es el evento más grande de lo dominicano. Lo interesante de esto es que vienen de diferentes estados, ¿verdad? Y se citan aquí en el Capitolio, la sede del gobierno federal, donde se toman decisiones que impactan a todas las familias del país. Y así, con mucho orgullo, celebramos otro año más de logros y un futuro brillante para esta comunidad que cada vez deja más huella en la cultura y el sabor de nuestro país. Gracias. Gracias. Gracias.